¿Qué pasa si el día de domingo se registraron accidentes de tránsito? Si el día de domingo se registraron accidentes de tránsito, uno de ellos con consecuencias graves, estamos hablando de dos jóvenes que terminaron lesionados, uno de ellos con un importante traumatismo de cráneo y otro con una pared de fractura en miembros inferiores. Este hecho ocurre en la madrugada del domingo, 1 a 30 horas aproximadamente, en la intersección de Oroño y Rivadavia. Dos motociclistas colisionaron en esta oportunidad, uno de ellos Jonathan Bosco, de 24 años, que iba a bordo de una motocicleta Suzuki, 125 centímetros cúbicos, que colisiona con Federico Baez, un joven de 18 años que iba a bordo de una Yamaha, misma cilindrada que la anterior, siendo este último el que finaliza como las peores consecuencias, un importante traumatismo de cráneo que luego de ser examinado aquí en el hospital de Cañada de Gómez, se decidió su traslado al hospital de emergencias Clemente Álvarez en la ciudad de Rosario, luego de allí derivado a un sanatorio privado, donde actualmente se encuentra internado en estado reservado. El otro de los jóvenes fue trasladado al hospital local y en principio presentaría una fractura en miembros inferiores, pero bueno, se recupera favorablemente. El otro accidente de tránsito se registra cerca de las 22 horas, también del día domingo, en San Martín y Tuzango, cuando colisionan una motocicleta, 150 centímetros cúbicos, conducida por Rubén Ulluba, un hombre de 54 años, con domicilio aquí en la ciudad, con un automóvil, un Renault Megane, en el que se desplazaba Arnaldo Benavides, un hombre de 37 años, también de aquí de la ciudad de Cañada de Gómez, resultando, como es en estos casos, con lesiones de carácter leves, el conductor de la motocicleta, que fue asistido en el lugar y luego trasladado al hospital de aquí de la ciudad. Muchas gracias. Gracias a ustedes.